Hola amigos del canal Random, con el reestreno en el cine de Avatar hemos decidido hacerle un vídeo. Ya veis que originales somos, así que hoy hablaremos de... Avatar. O Pocahontas Azul. Dentro vídeo. Jake Sully es un ex-marine con una lesión en la columna que le obliga a estar en una silla de ruedas, ya que no puede permitirse pagarse una operación. Y tras meterse en una pelea en un bar le echan por la puerta como si esto fuera un capítulo del Príncipe de Bel Air. ¿Es cosa mía o le han engordado las piernas? ¿Se ha comido un donuts entre plano y plano? ¿Y el águila de su camiseta de Harley Davidson no ha cambiado de color? ¡Eh, Caralraldo, besos por la iluminación! Un par de agentes le encuentran en un callejón ya que quieren que identifique el cuerpo de su hermano gemelo porque acaba de morir. ¡Pobre hombre, lo tienen en una caja como si fuera un paquete de Amazon! Y esta pose de Jake en el suelo... ¿No recuerda a algo? ¡Simbolismo! Como tienen la misma genética que su hermano Thomas, le proponen sustituirlo en su trabajo. Así que se pasa criogenizado cerca de 6 años hasta llegar a Pandora. Antes de aterrizar les ordenan ponerse unas máscaras. Si no, se desmayarán en 20 segundos y en 4 minutos morirán. Ahora conocemos al coronel, que es el típico personaje que nos ponen los guionistas vagos para que nos explique que hay una tribu de humanoides llamados Navi que utilizan unas flechas con una neurotoxina capaz de matar a un humano en un minuto. Norm Spellman hizo la instrucción del avatar con el hermano de Jake y le enseña las instalaciones donde controlará sus avatares que son unos cuerpos con una mezcla de ADN de humanos y Navi sintonizados genéticamente que controlan a distancia. Y es por eso que necesitan a Jake para manejar el avatar de su difunto hermano. La teniente Ripley... Perdón... Grace es la directora del programa Avatar y no le hace gracia que Jake esté ahí porque no es un científico con experiencia en un laboratorio. Así que Grace se queja a Parker porque ella necesita un investigador, no un marine. Y vemos que mientras este desgarramantas juega al minigolf la pelota se ha movido... pues porque sí. Y ojo, que pasa la misma extra dos veces por detrás de Parker. Un momento amigos, porque antes de seguir con el vídeo quiero responder la duda que tanto os ha atormentado durante estos años. ¿Cómo es posible que los del canal Random, aparte de ser tan guapos tengan tan buen ojo para los errores? ¿Tendrán algún tipo de superpoder? Pues amigos, rotundamente no. Lo que tenemos es una buena tele. Venid conmigo que os la enseño. Sí amigos, aquí tenemos la Bravia XR de Sony. Una televisión 4K con certificación IMAX Enance. Lo que viene a significar que la televisión cumple con los requerimientos establecidos por los especialistas de Hollywood para ofrecer imágenes 4K HDR más nítidas y un sonido inmersivo para tu casa. Una cosa que me encanta es la adaptabilidad del brillo. En nuestras casas, por el tema de las ventanas, por el tema de las luces que tengamos no percibimos el color, el brillo y demás como lo habían pensado los especialistas, directores, coloristas, etc. Entonces, este sensor lo que hace es esto establecerlo de forma automática. Podéis fijaros que esta luz, puedo cambiarla, a lo mejor la cámara se vuelve loca, pero vais a ver que la imagen en todo momento se ve igual. Y esto es porque este sensor ajusta la luz para que no percibamos el cambio de luz. De igual manera, mejora las imágenes de la misma manera que enfoca el ojo humano. En todos los ángulos de visión, la imagen o los colores son estables y la pantalla ofrece menos reflejo. El sonido proviene de la propia pantalla, con lo que se ajustará con precisión a lo que aparece en ella para lograr una experiencia totalmente inmersiva. Nada más, recordad que en la descripción del vídeo encontraréis un link con toda la información acerca de ella por si os interesara. Y eso ha sido todo, ¡sigamos con el vídeo! Resulta que llevan años tratando con los habitantes de Pandora, pero a pesar de todo las relaciones no avanzan, y el único interés que tienen los humanos es un material llamado inoctanio que tiene un valor de 20 millones el kilo. Y vemos que Parker lo coge con la mano izquierda, pero al cambiar el plano lo sujeta con ambas manos. Llegó el momento de que Jake pruebe por primera vez a su avatar, y Grace intenta ayudarle a meterse en la cabina y le sujeta con una mano. ¡Pero al cambio de plano no! Al ver que puede volver a sentir las piernas, se viene arriba y se va por ahí a dar un paseo y a currer un poco, que es gratis. Y bueno, que dejan a los avatares en un barracón para que descansen. ¡Atención! Porque vemos que Grace cierra unas puertas, pero hay un error de CGI muy gordo, porque le faltan los dedos que deberían sujetar el tirador de la puerta. ERROR TECHNOLÓGICO Trudy es piloto y lleva a Jake ante el coronel Quaritch, que le pide al chaval que le vaya pasando información sobre los navi, que se gane su confianza y que si no colaboran, que sepa cómo hacerles daño. A cambio, el coronel le promete unas piernas nuevas. Al día siguiente, Sobreactuación Rodríguez se lleva a los avatares de paseo, mientras tanto, a disfrutar de los paisajes CGI. Trudy los deja en mitad de la jungla, ya que la misión es ir a la escuela que fundaron para los navi, y allí recoger todo lo que les sea de utilidad. Jake se aleja y se topa con un bicho raro muy cabreado, pero este se va, porque llega otro bicho raro aún más fiero y que se quiere zampar al avatar. Así que la única forma de escapar es tirarse por el barranquillo. Tras salir del agua, improvisa una lanza que parece salida de AliExpress. Y bueno, que sus compañeros se van porque están prohibidas las misiones nocturnas. Jake está en serios problemas, porque unas hienas aliens se lo quieren papear. Por suerte, estaba por allí Pocahontas Azul, que hace huir a estas cosas. Nuestro amigo le da las gracias a la chotera, y esta le devuelve una hostia. No sé, deben ser las costumbres aliens. Es su cultura, y hay que respetarla. El avatar cae al suelo encima de su trenza, aunque al cambio de plano la tiene sobre el brazo. Además, vemos que la pitufina lleva un arco, pero segundos después también tiene las flechas. Neytiri sabe hablar inglés, suponemos que fue a la famosa escuela, y Jake se disculpa, aunque no sabe por qué. Además, se pone un poco pesado persiguiendo a la chica porque necesita su ayuda. De repente, empiezan a caer unas semillas del árbol sagrado que se pegan a Jake. No sé, olerá a Otaku, quién sabe. Y tras ver eso, la azulina le dice que la acompañe. Y bueno, que le rodean un montón de navis random, y se lo llevan preso. Una vez en el poblado, el jefe, que casualmente es el padre de Neytiri, se está pensando si matarlo o no. Pero llega la madre, que también habla inglés, y tras charlar con Jake, decide que su hija le enseñe al extranjero las costumbres de su pueblo. Así que le ponen un taparrabos y... ¡Hala! ¡A cenar! Y digo yo, ¿no debería ser un tapacoletas, ya que con eso le dan al vicio que no veas? Después de la cena, se tumban en una hamaca para dormir, con lo que Jake recupera la conciencia del laboratorio. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Grace tiene su mano derecha sobre el hombro de Jake, ¡pero luego no! ¡Realismo! Jake le cuenta al coronel y a Parker que andan del poblado con los nativos, pero mientras comete errores, ya que vemos que tiene las manos sobre la mesa y al cambio de plano en las ruedas de la silla, y se vuelve a equivocar de nuevo, ya que ahora tiene las manos juntas y al corte las tiene separadas. Resulta que el poblado está justo encima del yacimiento de Inoctanio. ¡Venga, hombre! ¡Vaya casualidad! Y mientras Parker nos da la chapa, vemos a una figurante aparecer de la nada. En fin, que la misión de Jake es conseguir que los navis se vayan de allí en tan solo tres meses. Pero Grace no sabe nada de este plan, así que pasan los días y el chaval le pasa la información al coronel. Grace y compañía deciden trasladar el laboratorio a las montañas flotantes. ¿Que por qué flotan? Es un misterio. Muy misterioso. Bueno, en realidad es debido al Inoctanio y al campo magnético que las hace levitar, y el motivo del traslado es porque uno de los científicos vio a Jake con el coronel. Neytiri le explica a Jake lo que es un ikran, un animal volador con el que solamente puede establecer conexión con un único navi, el que él elija. Y en un plano la muchacha tiene la trenza en la espalda y en otro no. Jake pasa demasiado tiempo en el enlace, y necesita comer porque su cuerpo está débil. O quizás porque necesita entretenimiento porque llega la... ¡CADENA DE ERRORES! Jake abre la nevera con la mano izquierda, pero al cambio de plano lo está haciendo con la derecha. Grace saca del microondas un plato blanco, aunque ahora el plato ha cambiado de color porque es azul. Jake tiene sus dos manos sobre la mesa, pero ahora no, además el plato que tenía delante se ha desplazado. Jake agarra una foto con las dos manos, pero al cambio de plano solamente la sujeta con una... ¿Os gustan las cadenas de errores? ¡Pues dadnos un buen like! Jake está preparado para poder montar a Unicran, al que se vinculará, así que van al lugar donde están las bestias. Y bueno, el bicho que intente matarlo será el que le ha escogido. Así que tras forcejear con uno de ellos consigue crear el vínculo con él, y para sellarlo tienen que volar. Bueno, volar... a su manera. Y ahora estamos varios minutos viéndolos volar y mirando paisajes. ¡Buah! Apasionante. Han pasado tres meses y el coronel quiere atacar ya a los Navi, pero Jake le dice que solamente le queda completar la ceremonia para ser uno de ellos, y así confiarán en él, con lo que podrá negociar las condiciones de su traslado. El coronel se lo toma a regular, porque si no bombardea cosas, se aburre. Total, que llega el momento de la ceremonia, y los pitufos lo aceptan como a uno más. Y bueno, como nadie se esperaba, Jake y Neity se enamoran. ¡Madre mía! ¡Espero que YouTube no censura esto! A la mañana siguiente llegan los humanos con sus máquinas arrasando el bosque, pero Neity no puede despertar a Jake, ya que no está conectado el enlace porque anda desayunando. ¡Porque el desayuno es muy importante! ¡Consejo random! En fin, que se conecta justo antes de ser atropellado. ¡Qué casualidad! Jake intenta detenerlos, pero como no le hacen caso, se carga la cámara del vehículo y el piloto ya no puede ver nada. El coronel ve las imágenes grabadas y se da cuenta de que quien destruyó la cámara es Jake, mientras su Tay se ha enfadado porque Jake se ha unido a Neity y el coronel llega e interrumpe el enlace de Grace y Jake. Además, ha encontrado una grabación en la que admite que no hay posibilidad de negociar con los navi. Así que los pitufos se cargan todas las máquinas y matan a todos los soldados que encuentran. Jake le pide permiso a Parker para intentar evacuar a los indígenas antes del ataque, pero solamente dispondrá de una hora. Y bueno, intenta convencerlos para que no se vayan, pero sale mal. Llegan los humanos que comienzan el ataque con botes de gas, pero los navi responden tirando flechas. A ver, vamos a ver, por muy tribu que sean, esta gente debería saber que sus flechas no sirven contra las máquinas, ¿no? Total, que los humanos responden lanzando cohetes. La madre de Neity libera a Jake y a Grace, a los cuales les pide ayuda. Mientras tanto, continúa el ataque y finalmente consiguen derribar el árbol sagrado. El jefe de la tribu está gravemente herido y antes de morir le entrega el arco a su hija. Y durante el ataque podemos ver que Jake empuja a Grace para evitar una explosión. El problema es que vemos la toma dos veces. Parker ordena cortar el enlace y arrestan a Jake y a Grace. Por suerte, Trudy los libera, pero el coronel se da cuenta de que escapan y les dispara. Así que Grace resulta herida y Jake intenta mantenerla con vida. Lo del por qué se arregla la manta al cambio de plano debe ser magia. Parece que solo los navi podrán salvar a Grace, con lo que Jake tiene una idea, cazar a la bestia voladora más peligrosa, Toruk, y vincularse a ella para ganarse el respeto de la tribu. Así que su Tei ante tal proeza le acepta y además su pueblo ayudará a Grace y todo lo que queda de ella lo pasarán al cuerpo de su avatar. Pero su herida es tan grave que antes de completarse el proceso muere. Así que Jake habla ante todos y les pide que reúnan a todas las tribus para ir a la guerra. Porque claro, llevas aquí tres meses, has cazado al Toruk y todo el mundo va a jugarse la vida porque tú lo digas. ¡Claro que sí! En fin, que van reclutando a gente random. Mientras el coronel le explica a los soldados que la horda de pitufos es cada vez mayor y que lo mejor es anticiparse y golpear primero, como si esto fuera un capítulo de Cobra Kai. Jake le pide al árbol de las almas que consulte los recuerdos de Grace y le advierte del ataque del agente del cielo. Y vemos que la trenza está puesta de forma distinta en cada plano. Los soldados se dirigen hacia el árbol con la intención de bombardearlo y los azulitos les atacan por tierra y por aire. Pero vamos a ver, ¿ahora las flechas se atraviesan las cabinas de los pilotos? También aparece por allí sobre actuación Rodríguez pues para nada porque derriban su helicóptero más rápido que el Pimpinelo comiéndose un donut. Y claro, muere porque ni fue rápida ni fue furiosa. Sutei recibe varios disparos y cae gravemente herido. Norm también ha sido alcanzado. Neytiri está acorralada a punto de sacrificar su vida y la gente del cielo va a bombardear el árbol de las almas. Y por el poder del oportunismo aparece una estampida de animales gigantes random que ha enviado Aigua a través del árbol de las almas que se cargan a los calvos malvados. Porque con arcos y flechas no podían ganar la guerra, era de cajón. Jake lanza unas granadas a un conducto de ventilación del bombardero y al estallar desestabiliza la nave que se estrella en el suelo y explota. Jake tira un misil a una de las hélices del vehículo del coronel para derribarlo pero el malo de la película consigue saltar justo a tiempo. Entonces encuentra la cabina donde está Jake que ya me dirás tú que pinta ahí en pleno campo de batalla. Y en otra casualidad más llega Neytiri justo a tiempo para salvar a Sumaromo pero no sale muy bien que digamos y ahora es Jake quien llega para salvar a la pitucina y tras pelear un rato el coronel va a cargarse a Jake y justo en ese momento Neytiri le mata pero como la cabina del enlace no está sellada Jake necesita la máscara y de nuevo llega a la chotera justo a tiempo para salvarle la vida. Porque si el guionista no abusa de este recurso de salvárselo uno al otro justo antes de morir se aburre. Su taste está muriendo y le dice a Jake que debe ser él quien guía a los demás porque claro aunque lleva tres meses parece que se lo merece más que cualquier otro. En fin que mandan a los humanos de vuelta a casa y pasan definitivamente a Jake Shuli al cuerpo de su avatar. y ya está fin Si te ha gustado el vídeo no te pierdas el siguiente pincha aquí para verlo que es gratis dale al like suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.